Estamos viviendo momentos excepcionales en los que la mayor parte de la ciudadanía se encuentra en situación de confinamiento domiciliario. Si la oyes, llama. Muchas son las muestras de solidaridad que en este difícil periodo inundan las redes sociales y los medios de comunicación. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. Muchos son los mensajes de apoyo y los aplausos que desde vuestros balcones brindáis a nuestros héroes, profesionales que día a día trabajan sin descanso para que todo esto acabe. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. Pero mientras aplaudimos, una mujer muy cerca de ti puede estar sufriendo malos tratos. Y tú, vecina, tú vecino, puedes actuar. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. Llama. Si la oyes, llama. Tú también puedes ser un héroe. Ahora más que nunca ella te necesita. Puede salvar su vida llamando a los servicios de emergencia. No dudes. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. 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 Si la oyes, llama. 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 Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. 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 Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. 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 Si la oyes, llama. Si la oyes, llama. 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 Si la oyes, llama. 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 Si la oyes, llama. Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia